Vamos a hacer un recorrido por la parte exterior de la muralla de aquí, de Urueña. Como veis, la puesta de sol no hemos podido lograr pillarla, pero vemos ahí la luna llena. Impresionante, ¿eh? Vamos a hacer el recorrido por la muralla, por la parte exterior. Por aquí, por la parte baja y exterior de la muralla, buscando el roto, lo que llaman el roto, que es un agujero que tiene la muralla y que le han nombrado como el roto. No lo reparan, no lo tapan y la gente entra y sale por el roto para ver esta espectacular panorámica. Precioso, ¿verdad? Vamos para allá. Y ya vamos llegando a lo que denominan el roto. Es como una puerta que hay ahí o un roto, que lo han dejado ahí y es por donde entra y sale la gente para ver todo esto que os comento. El roto, el paisaje. En lo que pudo ser postigo puerta, accesoria de la muralla. Aquí, esto es el roto que llaman. Por aquí entra y sale la gente. Incluso han instalado aquí unos bancos para que la gente, los de la tercera edad y los de no tercera edad, salgan aquí a contemplar esta panorámica, esta maravilla. Aquí nos dice, nos dice, como os decía, el roto, en lo que pudo ser postigo o puerta, accesoria de la muralla. Se fue abriendo un roto que con el paso de los siglos acabó recibiendo dicha denominación. Muy popular entre los vecinos de Urueña. Hoy se ha convertido en un espléndido mirador. Desde el que podemos observar pagos tan característicos como la huerta de los judíos. A los pies de la ladera. Siendo esta la única referencia de la alhama judíos que residió en la villa a lo largo del siglo XV. U otros muy vinculados a las antiguas zonas de viñedo, antes de llegar a Villar de Frades. Bueno, pues ahí lo tenéis, amigos. Este es el famoso roto. Vamos a subir por él. Por ahí sigue la muralla, pero vamos a entrar por aquí, por el famoso roto. Aquí hay una escalera por la que hemos... Esta es una de las que hemos visto antes. Y seguimos. No lo veamos desde aquí, porque sí que hay nubes por el cielo, pero los días así despejados sí que dicen que se aprecia. Se aprecia y se ven las primeras estribaciones de picos de Europa y el puerto de Cudillero. Seguimos, amigos. Seguimos visitando este maravilloso pueblo. Es una maravilla. Seguimos. Aquí hay otra escalera de acceso para subir o bajar a la muralla. Pero como sigue por aquí, pues podemos seguir caminando por aquí, por el mirador de aquí, de la muralla de Urueña. Aquí vemos como una regatilla para el agua cuando llueve, que se vaya por ahí. Y ahí hay otra. Y bueno, pues esta muralla es bastante larga, como podéis ver. O sea, el recorrido que podemos hacer caminando. Ya todavía nos encontramos por aquí agua de la que ha caído ayer. Ahí vemos tierra de campos con distinto colorido. Aquí tenemos otra escalera de acceso. A la muralla. Y seguimos. Seguimos haciendo el recorrido. Por aquí, por la muralla de Urueña. Seguimos. Seguimos. Y vamos viendo más pueblos allí. En la lejanía. Más y más y más. Seguimos. Aquí nos encontramos con otra escalera de caracol, pero que la tienen cortada. No sé qué habrá pasado aquí, pero está, yo creo que es que esta escalera es nueva. Es nueva, tiene toda pinta de ser nueva. Y posiblemente, pues la inaugurarán en breve, digo yo. Tiene pinta de ser nueva, está recién hecha y todavía no la han inaugurado. Y seguimos. Seguimos. También tiene pinta de estar recién rehabilitado esta parte de la muralla, porque todo esto que vemos por aquí se ve nuevo. Se ve como nuevo. Seguimos. Seguimos recorriendo la muralla aquí en Urueña. Llega aquí en Urueña. Seguimos. 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 Aquí a uno de los torreones de la muralla Y aquí vemos Una panorámica de tierra de campos Espectacular Desde luego que sí Seguimos Seguimos Por la muralla Y aquí se corta Aquí ya se interrumpe Aunque sigue por allí Pero no podemos seguir caminando por allá Aquí ya lo corta Y esta es la muralla, amigos Aquí la tenemos Esta parte del pueblo parece O sea, el suelo de esta parte del pueblo parece como más auténtica El empedrado este Que lleva aquí a la muralla Ahí nos encontramos con la escalera para subir De acceso a la parte alta de la muralla Calle del Oro Donde se hallaban los cambistas Esta es la calle del Oro Donde se hallaban los cambistas Y luego tenemos Calle Catahuevos Esta me ha hecho mucha gracia Porque pone Calle Catahuevos Lugar donde los Recoveros solían catar los huevos Que estaban frescos Poniéndolos en el hueco del ojo Y mirando a la luz del sol Y gracioso Muy gracioso Desde luego Aquí tenemos una de las puertas típicas de De este pueblo Una puerta Lo que llaman la puerta trasera Que era por donde metían Los carros, las mulas, los bueyes Una puerta pequeña que vemos ahí Y luego la grande Y arriba un tejadillo Para cuando llovía Mira, se vende ahora Vamos para allá Seguimos, continuamos Aquí vemos una Una enredadera Muy bonita Le faltan ahí algunas hojas En las ramas de la izquierda Pero a mí estas Estas enredaderas así Me encantan Son como muy bohemias Aquí tenemos la puerta De la casa De la enredadera De la enredadera Y aquí tenemos un reloj de sol Allá arriba Un reloj de sol Venta de vinos Quiso Melchocolate Calle Catahuevos Ahí lo pone también Y seguimos 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 amigos Aquí hay una casa rural Mirad Estas casas rurales Están muy bien Porque son muy acogedoras Y Y muy económicas Para venir Y visitar Los ambientes rurales Aquí vemos El corro de San Andrés Esta es de Librería Al caraván Muy famosa aquí también Esta es de Y seguimos Seguimos por la plaza Aquí nos encontramos En la plaza De Urueña Aquí hay otro plano Del pueblo Y esta es la plaza Del pueblo Amigos Y aquí ya nos despedimos Gracias por acompañarme En esta aventura Nos veremos En los próximos vídeos Gracias Hasta pronto amigos Hasta luego Hasta pronto ¡Gracias!